Y vamos de nuevo, imperio, huásteco, al ritmo de cumbia, sobrancito Para que lo bailen en la bella Sierra Queretana Suena Música Sa, 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 sa bolsito Música Música Y con la cumbia sabrosona tu manito Para los amigos de la hacienda de Caguazas, oiga Le hice un disco amarillo con aprecio y con cariño Le hice un disco amarillo con aprecio y con cariño Pero en una carta recibí diciendo que ya había fallecido Pero en una carta recibí diciendo que ya había fallecido Música Por eso Dios le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Y la lleve con él allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Y la lleve con él allá en su santo reino Música Porque en este momento siempre he sido tu amigo Pero ahora lo que yo quiero es que seas mi mujer Música Si quieres nos casamos de la forma que quieras Con cura o la iglesia o por lo civil Música Como tú quieras el matrimonio si fue la iglesia por lo civil De cualquier manera mi JC linda Lo único que quiero es que seas para mí De cualquier manera mi JC linda Lo único que quiero es que seas para mí Como tú quieras el matrimonio si fue la iglesia por lo civil Como tú quieras, el matrimonio se fue una iglesia por lo civil ¡Gracias por ver!